¿Dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde está tu Dios? El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó. El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, y el mío resucitó. ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó. El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó, y don. El mío está en el cielo, también en mi corazón, el tuyo está muerto, el mío resucitó. El mío está en el cielo, también en mi corazón, el tuyo está muerto, el mío resucitó. Gracias.